Agentes de la Guardia Civil de Chiclana detuvieron ayer a dos personas como presuntos responsables del intento de secuestro de varias menores en dos institutos de Chiclana. Los hechos tuvieron lugar entre las 12 y cuarto y las 14 y 40 horas. Según ha informado el Instituto Armado, tras circular por las redes sociales un audio alertando de lo ocurrido, así como una foto del vehículo, sobre las 19 y 15 horas, la Guardia Civil de Chiclana interceptó el automóvil que iba ocupado en ese momento por dos varones, siendo trasladados a dependencias de la Guardia Civil. Una vez reconocido sin género de dudas por las menores, se procedió a la detención del primero como presunto autor de tres delitos de detención ilegal en grado de tentativa y otro contra la seguridad del tráfico. Al segundo de los interceptados, se le comunicó un tiempo después su detención como cooperador necesario en los hechos investigados. Ambos han pasado la noche los calabozos de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, mientras se sigue trabajando para el total esclarecimiento de los hechos.